El neoliberalismo con sus oscuras intenciones ha creado un verdadero caos en Medio Oriente y en el África, provocando un éxodo masivo de miles y miles de personas que buscan desesperadamente un lugar donde refugiarse de las bombas y del hambre. Para ellos, no es lo mismo un refugiado sirio blanco de clase media que un musulmán iraquí o un negro africano. También han convertido a los seres humanos en mercancías, cuyo valor es según con los ojos con que se los mira. Si tomamos esta soga y la cortamos en tres trozos de distintos tamaños, estos se verían muy diferentes, pero seguirían siendo parte de la misma soga. Si dejáramos volar la imaginación, podríamos decir que este es Osama, un niño blanco de cabellos rubios, y esta otra, Snap, una joven de tez morena y cabellos oscuros, y este otro, Nelson, un señor negro, alto, blanco, de cabellos pisados. Parecerán muy distintos, pero como en el caso de la soga, al juntarlos, veremos que también son parte de lo mismo de la especie humana, que son una persona, dos personas, tres personas. Son nuestras características personales lo que nos da la identidad, porque en esencia todos somos originarios de un mismo lugar, el África, desde donde se inició el recorrido humano mientras el sol los pintaba con sus colores. Por compartir un mismo origen, todos somos parte de una gran familia. Gracias. Gracias. Gracias.